hey hola cómo están bienvenidos qué bueno que estén por aquí qué bueno que estén aquí acompañándome y regalándome algo de su tiempo que lo valoro mucho 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 y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores y a todas aquellas personas que no se han suscrito y que están por aquí también sean bienvenidos y pues bueno oigan no les ha pasado este que de repente esperas mucho de alguien o mucho de algo y te decepcionas o se queda cortito en esa expectativa que tú pues con anterioridad le has dado un valor una calificación podría decirse así también pero también que no no esperabas nada absolutamente nada 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 de esa persona o de ese objeto de esa película de lo que sea de lo que sea y te sorprende para bien te sorprende para bien porque porque en este caso vamos ya enfocándonos a lo que es a lo que nos truje chencha que es los perfumes los aromas las fragancias las esencias que es que la mayor ventaja de un perfume pequeño es eso que no esperas tú algo más sin embargo lo vas conociendo le vas dando la oportunidad y te va sorprendiendo para bien a lo mejor no llega el punto en que te encanta que te explote el mundo pero sí que digas ok le he dado esta oportunidad y me ha gustado me ha pues fascinado podríamos llamarlo así también pero aquí viene otra cosita aquí viene otra cosita y ahorita les diré el por qué o el que es este vídeo este vídeo va a ser un poquito distinto distinto a lo mejor va a ser como un vídeo blog o lo mejor no no sé cómo lo puedan considerar ustedes pero yo lo que les quiero decir es precisamente eso que que la mayor ventaja que tiene todo perfume pequeño es una lo económico dos lo a pesar de lo económico que es lo que te puede sorprender a pesar de lo económico y lo que te puede sorprender es la el fácil acceso que puedas tener a él y además aunado a eso sumándole a eso quieran o no si es parte de 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 este mundo de la perfumería que son los cumplidos claro que sí a muchos no les importa a otros es prácticamente por lo que se ponen los perfumes para recibir cumplidos 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 y otros simplemente es eso un complemento un accesorio que te hace ver si porque te hace ver bien te hace oler bien y hace un acto de presencia extra así como unos zapatos bien lustrados bien peinados con tu cara limpia tu ropa limpia pues a eso sumarle este perfume y a pesar de que sea un perfume pequeño si tú vistes bien vas a hacer que este perfume pequeño vista bien pero porque les decía con anterioridad de que darle esa oportunidad para irlo eh que te vaya gustando más no sé si sea eso correcto no sé si sea eso lo 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 más lo más correcto de decir ah es que no me gustaba pero pues entre más lo fui usando le di la oportunidad pues me empezó a gustar aquí qué pasa aquí puede haber dos dos bandos y hay dos bandos uno lo compro porque me gusta y dos lo compro pero pues le el perfume va a ser que me guste o sea puede que te obligue un perfume a gustarte será correcto eso no sé ustedes pongan sus comentarios que qué opinan de este aspecto pero lo que sí es que la realidad la realidad es que está ahí que los perfumes también nos obligan en ocasiones a que nos gusten y en este caso pues voy a hablar de este de unos perfumes o de una de una línea en particular que es la de náutica voyage todo el mundo conoce todo el mundo conoce a lo que es la alias matanichos no les voy a decir un poquito mi opinión sobre la línea náutica voyage vamos empezando con esta criaturita que fue la que inició todo que fue la que nos llegó a sorprender a chicos y grandes no les voy a hablar de las de las otras tres que están este pues descontinuadas una un poquito más fácil de conseguir otras de otra de plano ya no está por ejemplo la náutica sunset voyage esa es todavía está se puede conseguir pero a precios muy 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 elevados y realmente comprar esa náutica voyage sunset o comprar cualquier otro perfume que esté en ese valor pues en lo particular yo prefiero comprarme otro otro que de plano ya no existe ni sus luces es la náutica island voyage esa desafortunadamente no tengo ni fin y fa de lo que pueda lo que pueda tratar te pueden enseñar las notas pero realmente una sensación olfativa es nula y la que todavía está en el precio y que todavía se puede este casar y que para muchos reseñadores ha sido la mejor creación de la línea voyage que es la náutica midnight voyage es está rondando entre precios altos o bajos altos o bajos ese es todavía es más accesible y más asequible siempre y cuando puedas encontrarla a un buen precio náutica voyage se lanzó en el 2016 por el famosísimo maurice russell un buen perfumista que tiene varias colecciones por ahí varios este sensaciones olfativas curiosas otras que también dices va se ha quedado cortito como todo buen perfumista como todo buen ser humano tiene sus aciertos sus éxitos y también sus derrotas en este caso pues náutica voyage en sus tiempos en sus buenos tiempos que son allá en el 2016 pues si rompió un boom por lo no tanto económico porque empezó a hacer una fragancia al igual que las demás que tenían su costo su su costo de venta alto yo me acuerdo que antes decían náutica y o si muy buena ropa ropa costosa ropa de moda porque realmente esta marca fue moda durante mucho 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 tiempo y sus perfumes también empezaban a hacer moda empezaban a hacer como una línea elegante a la vez formal informal pero que daba ese plus luego de repente pues sus perfumes bajaron de calidad y dejaron de producirlos durante algún buen tiempo sino simplemente dejaban sus perfumes ahí hasta que se acabaran y luego de repente sale náutica voyage la original la primerita y ojo ojito aquí ya las nuevas colecciones ya nos traen pintado a la tapita ya está totalmente cromada así como me ha pasado recientemente con uno de estos perfumes ok yo no te voy a decir cuál es la mejor o cuál la peor para que tú la compres sino simplemente yo te voy a hablar del porque digo que es fácil y sencillo traer este tipo de aromas que a la vez te pueden decepcionar y a la vez no este es un un este claro ejemplo de lo que les decía este estos blotters estos papeles algodones secantes los tengo atomizados prácticamente desde ayer y déjenme decirles que esta me ha sorprendido para bien me ha cambiado ese chip me ha empezado a gustar un poquito más lo que es del césar al césar es buen perfume buen perfume pero yo lo tenía catalogado de que es buen perfume y hasta ahí no no me sorprende no me no me vuela la cabeza no nada pero al tenerlas o al tenerlo cara a cara con con sus otras hermanas dije híjole he estado un poquito equivocado tendré que cambiar de opinión y pues sí como lo dije lo del césar al césar lo del pueblo al pueblo es muy buen perfume muy buen perfume a pesar de su costo da un buen beneficio da un buen rendimiento porque el perfume sigue estando ahí lo sigues detectando a esta distancia aún se siente el perfume aún se siente un rico perfume que representa lo que es la manzana verde las hojas verdes y que a muchos les causa esa sensación de ser un perfume con notitas de pepino y está bien porque porque así está la mimosa tiene una flor de loto este cedro ámbar y entre otras notas más es una fragancia acuática marina que va que está ahí pero es de las menos acuáticas y marinas que pueda llegar a tener náutica voyage después no no será un orden como se dice un orden de cómo fueron saliendo sino más bien un orden de como las fui yo adquiriendo la siguiente que para mí fue como que darle un poquito más un twist a este náutica voyage pues es la voyage heritage náutica voyage heritage lo que podría decir la menos marina pero si la más cítrica a pesar de que no lleva cítricos a pesar de que no están declarados los cítricos pues se siente una fragancia un poquito más más cítrica para mí era la que más me gustaba de estas dos heritas de dego perdón de estas dos voyas que yo tenía y me sigue gustando porque porque tiene sus toquecitos de menta y de romero que le hacen algo algo más más herbal más verdoso y también tiene lo que es la lavanda y el jengibre o dos notas que hacen que esta fragancia sea más cítrica por eso se siente cítrica el jengibre también tiene connotaciones cítricos a pesar de que te da algo picocito pero es algo cítrico es un tubérculo cítrico y a esto súmale un sándalo que le va a dar un poquito más de cremosidad a este perfume y a esta madera de galla que va a hacer que te sientas un poquito más en alta mar como si estuvieras una playita en un lugar boscoso y enfrente de ti el mar pero sin meterte o sin o sin salir tanto de este de este bosque porque es algo más más herbal estos señoras y señores pues lamentablemente la proyección es mucho menor lamentablemente también la duración es mucho menor me he dado cuenta de eso porque los he puesto cara a cara me he dedicado a darle su lugar a estos perfumitos y es una náutica boyas heritas que pues para mí ha sido más que esto o sea me me ha sorprendió para bien empecé a usarla muchísimo más incluso que la boyas original pero sí 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 se ha quedado un poquito más pero aquí viene el consuelo es una fragancia económica es una fragancia pequeña y que a pesar de que es pequeña da muy buena respuesta al momento de ponértela voyas náutica boyas si yo la sentía este cinco o seis horitas y esta la sentía unas siete horitas más pues ya cara a cara la náutica boyas se la come totalmente esta es una fragancia que es una fragancia que en tu piel pues va a durar lo que tiene que durar así de sencillo de cinco a seis horas náutica boyas de seis a seis horas y media siete no da más pero da ese giro da ese contraste de ser una fragancia que se aleja un poquito de lo marino después me hago dije ok vamos a investigar vamos a ya que estoy aquí adentrado con estas dos que las estoy dando el cara a cara el versus pues bueno vamos a traer otra a la colección que es náutica boyas sport fue la tercera fue la tercera que llegó a mi vida náutica boyas sport seguimos con la misma dinámica el taponcito dándole ilusión a lo que es por ejemplo el sport que viene en rojo la heritage que viene en amarillo por sus toques vivos en amarillo y esta bueno pues toca en rojo un perfume que vuelve a meterse que vuelve a meterse a lo marino que vuelve a meterse a lo a lo herbal marino porque porque esta si ya trae sus notas marinas trae sus notas cítricas pero lo que más me llamó la atención de esta boyas sport es que al momento de atomizarla sin yo ver absolutamente nada de notas se sentía y se siente algo picocito yo dije ok este picocito lo he sentido en otras fragancias pero es verdad que la calidad de un perfume pequeño es algo más limitada pero aquí yo dije se siente como si tuviera un pimiento morrón se siente un pimiento morrón verdoso se siente un pimiento morrón amarillento no rojo porque da otras connotaciones un poquito inclusive más dulces pero ya que me meto y veo las notas dije bingo aquí está el pimiento morrón verde esta va a ser la característica de este perfume junto con sus hojas de palma no pierden a la manzana pero si agregan un poquito más de sal cilantro y sus notas marinas junto con el patchouli y el vetiver con el almizcle que la van a hacer una fragancia para día a día distinta a sus otras dos hermanas si con ese ADN que tiene Nautica Voyage también se acercan más estas dos que inclusive la Eritage pero cuál es el pero más grande que tiene esta fragancia su duración no perdura no 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 proyecta tanto es más es más justita yo les dije estas fragancias yo las atomice al mismo tiempo el mismo día y prácticamente se ha perdido el ADN aquí en el papel secante en la piel si dura un poquito más pero te estoy hablando que no pasa de las 4 horitas es lo malo de esta fragancia pero también volvemos a lo mismo la ventaja de estos perfumes económicos sea Nautica sea Zara sea la fragancia la marca que tú quieras todos tienen su fragancia sumamente más económica que todas entonces esto que esperas nada no te va a doler el dinero no te va a doler decir ay me gasté 4000 pesos para que dure nada más 3 horas pues no no pasa nada no es un Creed Aventus que te gastas 6000 pesos y que sientas que te dure 3 horas eso si es brutal pero aquí no pero que es lo que puedes esperar de esta fragancia la fragancia limpieza 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 esa sensación picocita esa sensación de que estás tú arriba ya prácticamente del barco de la lanchita de la canoa y que estás aflotando en altamar y que te estás echando unos buenos mojitos y refrescándote poco a poco poco a poco pero como si te hubiera salido también apenas de bañar y que estás al interperie y que estás así en una esbrisita de mar muy rica esa sensación se acaba muy rápido lamentablemente otra que dije Nautica Voyage la N83 creo que este perfume es de los que más le han tirado y le han tirado para mal y ahorita les voy a decir el por qué marino, fresco, especiado, amaderado con toques de lavanda que también tiene ese ADN de la hermana original que tiene sus notas marinas una menta un petit grand tiene también lavanda tiene este colorcito que es más oscuro que los demás y que puedes decir ok esto puede ser que sea para más nocturno pues no chicos no estoy peleado yo con usar estas fragancias en la noche pero sí que es verdad que no es tanto para ocasiones nocturnas podría ser podría ser y esta es de la nueva presentación a lo mejor las antiguitas puede que duren un poquito más porque vean esta ya prácticamente no tiene el color en la tapa estas son las nuevas la nueva Nautica Voyage la nueva Heritage los nuevos lotes ya vienen con la tapa este pues descolorida y hasta le han bajado el gusto de hacer esto esta es una fragancia que me llamó la atención porque yo sentí ese petit grand sentí todavía inclusive más esas notas marinas por la combinación de esta lavanda que le han elevado un poquito más con este almiscle que también lo han elevado un poquito más y yo pensé esta fragancia con su cardamomo que puede ser una fragancia más exuberante más sensual pues así como su nombre o su característica lo dice la N83 pues ni la 183 veces que me la he puesto no la siento una fragancia que realmente dura muy poco está perdida se pierde totalmente en el papel secante es nula su presencia prácticamente me huele al algodón prácticamente el almiscle fue el protagonista la protagonista de esta serie que tanto es el protagonismo del almiscle que se fusiona muy bien con el papel que se fusiona muy bien con tu piel y prácticamente se hace una contigo ¿decepcionante? pues no porque realmente ya esperaba yo algo así al menos de estos perfumes yo realmente catalogaba Nautica Boyas en esta sensación de que pues no espero más o sea huele rico lo identifican saben que lo usa tu hermano saben que lo usa tu primo o sea hay un Nautica en cada familia para bien o para mal ahí está pero esta es la que menos tienen en su colección ¿por qué? porque es la que tiene menos rendimiento tiene una propuesta totalmente diferente si con este cardamomo la piensan hacer más sensual la piensan hacer más para la noche pero en la noche se pierde aún todavía más se pierde todavía más o sea no es una fragancia que te la pongas llegues con tu cita y diga a tu cita ok que rico huele y luego de repente se le olvida que traes perfume no llega ni a eso llega que te lo pones te subes al carro te subes a la moto llegas al lugar y se ha perdido se ha fusionado contigo esta fragancia no sé si sea así no sé si sea haya sido en un pasado así esta fragancia este perfume pero si es de los que más le han tirado y si he visto por su poca duración una salida rica una salida que que se siente el petit grand se siente esa mentita y es muy rica es muy rica esta salida deliciosa me encanta porque empieza a entrar también después esa moscada empieza a sentirse este cardamomo verdoso pero que no pasa de ahí se siente esta lavanda pero también dulcecita pero que no pasa de ahí un sándalo que realmente no se siente un cedro que si se siente un almiscle que hace que esta fragancia sea más más este más limpia más ligerita más más de sabor de limpieza pero no dura más esa sensación lamentablemente si durara más esta sensación si durara lo que dura Nautica Voyage en sí pues créanme que hubiera sido un éxito de ventas esta literalmente la regalan o la venden en combo junto con esta porque puede ser que sean de las de las peorcitas de esta colección pero bueno para gustos sensaciones y posibilidades económicas pues no está bien o sea está bien no no critico eso no todos tenemos la posibilidad de comprar nichos tras nichos tras nichos tras nichos no a veces es necesario usar estos perfumes para poder ahorrarte 200 pesitos y esos 200 pesitos meterlos a una alcancía y que sea el objetivo de una fragancia más cara pero para aquellos que nos gusta estar oliendo bien o tener esa sensación de traer un perfume pues esta está bien o sea esta está bien pero no esperes más porque si esperas más te vas a decepcionar las otras tres que están descatalogadas que están descontinuadas pues tenían una propuesta totalmente diferente cuenta la leyenda y que era muy 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 buenos perfumes para que para haber sido de la línea Voyage de las femeninas no tengo ni rastro alguno que también sacaron dos tres de Voyage para las mujeres pero desaparecidas desaparecidas y pues bueno mi conclusión final es como lo he dicho en el título la mayor ventaja que tiene un perfume pequeño una marca pequeña es eso no esperar nada que no tengas una decepción mayor sino simplemente que si te llega a gustar que si te llega a sorprender ya la hicieron entonces esa es la mayor ventaja de un perfume pequeño que te puede llegar a cambiar ese chip que te puede llegar a salvar de no gastar tanto en otro perfume cuidar tu economía esa es la mayor ventaja que yo veo de estos perfumes y repito pues como que si me ha llegado un poquito más al corazón no tanto explotarme pero si me ha llegado a tener más curiosidad sobre estas marcas y tenerlas respetarlas por el ADN que tiene respetarlas porque pues llegaron a estas instancias por algo para bien o para mal están en nuestras vidas así que chicos chicas no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita y nos seguimos viendo en un próximo video besos y bye